qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft he hecho algunas mejoras en los aviones cambia que había cogido de la fábrica bueno solo en uno y es que aquí arriba tenía un lanzamisiles creo que tenía no mentira no lanzamisiles no perdón lo que tenía voy a poner a editar aquí abajo tenía muchísimos plasmas vale tenía como 11 o 12 plasmas los he quitado todos menos cuatro para cubrir la cadencia máxima con estos plasmas con cuatro que tengas ya ya no hace falta que tengas más porque ya cumple con la cadencia máxima vale y con toda la cpu que le quite pude poner un láser legendario aquí arriba que va de putísima madre porque en los combates que yo tenía bueno que tuve anteriormente al no tener ningún arma de rango delantero o sea de que yo no podía disparar hacia adelante porque los plasmas disparan hacia abajo excepto estos dos claro pues los que me venían por aquí arriba los que venían por arriba del avión pues me reventaba como no tenía nada con que defender me reventaba así que ya con el láser puedo cubrirme tanto por abajo como por arriba he puesto motores que yo creo que no no sirven tanto como como antes vale porque como quitaron el porcentaje de velocidad ya lo único para lo único que lo que sirven los motores sería para para compensar o para equilibrar el robot si tiene sobrepeso vale igual que la sala si tienen sobrepeso equilibran lo que es el peso y te hace moverte más rápido y demás pero nada a ver aquí pone 210 millas por hora lo máximo que pueda alcanzar y con el porcentaje anteriormente que había pues se podía alcanzar yo llegaba a alcanzar unos unas 500 millas por hora creo que era no sé pero por ahí por ahí andaba vamos a guardar y salir y vamos a empezar los combates y vamos a ver cómo se nos da con las nuevas mejoras de este avión que espero que no me linchen mucho vale yo espero que no me linchen bien vamos allá aquí es conquistar conquistar zonas no deberían darme mucho problema los del bando contrario porque no he visto ningún aeroflag o sea no he visto ningún aeroflag vale o sea que ningún lanzamisiles el problema está en que me vengan ahora para cabera vale están todos allí vale y el del medio joder si habéis ido dos para allá porque no lo estáis conquistando ya cojones vale aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene tu puta madre quien coño me ha dado quien me ha dado a ese de allí seguro ese de allí que voy a lincharlo ahora a ver joder vale eliminado sube por aquí mala puntería coño joder me ha cogido pero bien me ha cogido pero bien ah mira que tengo dos que tengo dos que tengo dos joder que tengo dos pero dónde está mi equipo cojones joder dónde coño está mi equipo están todos muertos o qué están todos en la base pero qué puta mierda es esta ah vale que están ahí defendiendo a ver tampoco tendría que resultar tan difícil matarlo tío vale aquí hay uno parado vale a este le voy a atacar con los plasma joder es que hay uno parado ahí va por culo vamos a empezar ya a movernos no le he dado ni una eh ahora sí joder deja de moverte coño vale voy a bajar porque ahí va bien muy bien muy bien muy bien venga huye perro huye cabrón vamos a cerrar ya la puta puerta vale no ya hemos perdido hemos perdido hostias 0% a 100 nos han dado pero vamos una paliza tremenda una paliza tremenda joder vamos a ver ahora cómo se nos da no he visto no he visto ni el armamento que tiene el equipo contrario porque me ha pillado bebiendo y ha empezado muy rápido la partida esta esto es de matar vale me están siguiendo el hijo de puta me está siguiendo en serio vale aunque me quite hostia puta me han dejado hecho una puta mierda eh bueno por lo menos pues tías lo están haciendo bien porque se están arrinconando allí se están arrinconando allí como las como una partida joder 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 es que me están haciendo focus coño me están haciendo focus joder es la puta madre coño coño reventadla y ya joder joder puta este tu no te escapas cabrón a ver si puedo recuperar algo de vida porque me están reventando vamos 76% venga me cago en tu puta madre Hijo de puta 4% Han dejado, pero vamos Que parezco un Una grapadora Joder, no me llega el láser No me llega el láser allí abajo Voy a tener que poner láser alante Vamos a ver Vamos a girar bien Vamos a girar bien A por culo A ver Venga, moveros un poquito, cojones Uh, madre mía A él se le da todos los putos disparos A ver, hijo de puta Hijo de puta con el Con el riel Pero baja, coño Baja, no te subas Puedes recuperar algo de vida Al del riel le tengo que linchar como sea Porque estoy campeando el cabrón A ver si puedo coger una altura óptima Mire, mira Ya me está intentando dar mi el cabrón Más de arriba, no te subas Especial y tú Deаться Para que sí Oye Está a la derecha Está a la derecha el cabrón Está a la derecha el cabrón este Ahí campeando Que va, que va, se están No, 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 que va, que va Está ahí campeando el cabrón ese Están, están metiéndose Baja, baja, joder Joder, es que quita un huevo, tío Quita un huevo el puto riel de mierda Quita un huevo, vamos Vamos a perder esta partida también Que va, y voy a hacer Me van a matar a mí, me van a matar a mí Hijo de puta Yo no entiendo, es que ni me ve Es que ni me ve Si acaso me ve el nombre Pero es que me acierta con el puto riel Es que me acierta el cabrón Y sin embargo yo No le doy a nadie Y mira, todas las balas que están volando por ahí Ya hemos perdido Joder, macho Vaya mierda Bueno, vamos a hacer otra batalla más Con Uno terrestre Esto es de matar Así que vamos a ver Cómo se nos da Yo espero que haya aéreos No me he fijado No me ha dado por fijarme Espero que haya aéreos Así puedo aprovechar los aeroflags Coño, está detrás de la muralla esa Y has dado ahí arriba, joder No estoy dando ni uno Me cago en tu puta ¿De quién coño me ha dado por detrás? Alguien me ha dado por detrás, eh Hijo de puta Hijo de puta Está por aquí escondió el cabrón Está para que escondió el cerdo No estoy haciendo nada, eh Está bien, hay un Esa puta madre Hay un aéreo Pero eso me va a costar cogerlo Me va a costar cogerlo Joder con la puta mierda Me cago en tu puta madre Y encima te pones en medio Encima se pone en medio el tonto Bloqueándome Hay que coger un poquito más de terreno La toma por culo Mierda Me han quitado todo lo Coño Ay, hijo de puta Bueno Que te den por culo Lo tenía listo, vean A tomar por culo Joder Muy bien, muy bien Equipo, muy bien Joder, macho Voy a tener que cambiar Algunas armas de aquí Algunas que se Que se adecúen más A mi forma de jugar Pero bueno El robot va de perlas Se aguanta un montón Yo es que necesito práctica Con las armas Necesito bastante práctica No, no, no Joder, a veces apareció el cabrón ¿En serio? Venga, hacerle focus Hacerle focus ahí, venga Hijo de puta Te vas a caca, cabrón Te vas a caca, cabrón A tomar por culo Mierda, es que eres un mierda Bien, joder, por fin Una victoria El mal sabor de boca ese de De perder las dos primeras, joder Me encanta este robot, me encanta Me encanta este robot Aguanta una barbaridad Tiene tres armas Con lo cual puedes ir variando un poquito Dependiendo de la situación Y aparte tiene un módulo De energía El cual aumenta El número de disparos que puede realizar La verdad es que está muy bien el robot este Me encanta Pues bueno chicos Aquí se va a quedar El gameplay de hoy Tengo que mejorar muchísimo Y sobre todo Teniendo en cuenta De que hay jugadores Muy, muy buenos Que tienen una estrategia Al parecer infalible Porque Saben jugar Saben jugar muy bien Y eso es lo que Lo que me gusta de este juego ¿Vale? No quiero que sea fácil Aunque yo me cabré Pero No quiero que sea fácil Pero tampoco quiero que me toquen jugadores Que se queden Quietos en la base Sin hacer nada Están AFK O yo que coño Sé que están haciendo Pero eso No dificulta a nosotros Anteriormente Bueno Cuando yo solía jugar Al principio del juego Hace un año por ahí Se podía Reportar a estos jugadores Por quedarse AFK O por ir con robots Que no se podían defender Por ejemplo Ibas con un robot Formado por cuatro cubos Y una rueda No pueden hacer nada En la batalla No pueden Matar No pueden hacer nada ¿Vale? Y esto Se podía reportar No sé si se puede ahora Pero yo espero que sí Porque Esto Jode mucho La experiencia de juego ¿Vale? Jode muchísimo Pero bueno El robot de Bueno Los robots de Valorel Que Está este Está este A este Le tengo que quitar la mierda esta Que no me sirve de nada Y está también Este Que este está Todo guapo Lo que pasa es que Los lanzamisiles No me gustan mucho Por el Por el hecho de que El tarjeteo Es bastante lento ¿Vale? Deberían Deberían Quitarlo un poquito Más de De cuenta atrás Para apuntar Quizás un segundo Un segundo y medio Pero es que tarda muchísimo En apuntar Tarda muchísimo En fijar el objetivo ¿Vale? Una vez que tú fijas Bueno Que tú estás Fijando el objetivo El enemigo Le salta una alarma Y entonces Se puede esconder rápido Y quita Y quita lo que es Ese fichaje ¿Vale? O sea Ese tarjeteo Deberían acortarlo Un poco Pero bueno Lo mismo me equivoco Así que nada Esperemos a ver Que hacemos En el siguiente gameplay Porque tengo Tengo un avión Que lo he duplicado Que es este Lo he duplicado Porque el lanzamisiles Este Como ya he dicho No me gusta El tarjeteo Y quiero ponerle Un láser O algo ¿Vale? Algo Pero El problema Está en que Esto por dentro Tiene unas barras De fijación Y las barras De fijación No me concuerdan Con el pie Del láser legendario ¿Vale? O sea que tengo que Por eso he hecho una copia Para desarmarlo Y Intentar Bueno Intentar Eh Ponerlo Conforme yo quiero ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¿Vale? I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home